Una familia adoptiva. Sí, ya vamos a empezar. Fíjese esta sección tan hermosa. Los perros guía se convierten literal en los ojos de sus dueños. Pero, ¿cómo se entrenan? Estamos muy felices de recibir a Silvia Lozada. Bienvenida. Hola, gracias. Ella es fundadora y presidenta de la primera escuela de perros guía en México y América Latina. Y Katia García, gracias por acompañarnos. Líder de comunicación digital y formatos accesibles de esta institución. Bienvenidas. Y este perrito hermoso, ¿cómo se llama que no lo presenté? Kitty. Así es, es mi perra guía. Es la sexta. Yo tengo perro guía desde los 19 años. Imagínate. ¿De verdad? ¿Por qué no se puede quedar contigo un perro guía durante más años? Bueno, se tiene que jubilar a determinada edad. Y, bueno, son etapas por las que se van pasando en la crianza y entrenamiento de los perros. Y el tiempo de servicio es de aproximadamente 8 años. A los 10 se jubilan y se van con una familia adoptiva voluntaria. O... Que el perro ya se vaya a vivir, por ejemplo, contigo. Dos años. Dos años de entrenamiento. Desde la crianza, es decir, desde que se elige a los papás que van a reproducirse para generar estos lindos cachorritos. Todo el proceso de gestación, lactancia, luego socialización y luego el entrenamiento especializado. Dos años. Oye, y cuéntame cómo... Es Kitty, ¿verdad? Sí. Cuéntame cómo es un día con Kitty. O sea, tú te levantas, Kitty se duerme junto a ti. Sí. ¿Cómo es todo un día? A ver, cuéntame si en tu casa... Bueno, es que sí, mi perra guía vive conmigo las 24 horas. Mucho tiempo de estar conmigo es trabajando. Claro. Así que tenemos pues un horario... ...net, redes sociales, crear contenido, las donaciones que se hacen a través de internet. Sí. Y adaptar materiales para personas ciegas o con baja visión para que sean accesibles. Todos nuestros videos tienen que ser accesibles. Seguramente nos están escuchando personas ciegas o que tienen algún familiar. ¿Qué pasa? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo pueden contactarlos? ¿Es muy difícil o es muy caro tener un perro guía o es accesible para la gente? ¿Cómo lo consigo, no? El perro guía no se vende. ¿Mandé? El perro guía no se vende. Ah, no se vende. No se vende. Se entrega en comodato durante el tiempo que la persona lo va a necesitar esos ocho años de trabajo. Pueden visitar nuestra página en internet perrosguía.org.mx. Ahorita que está de moda adoptar perros y perritos criollos, perritos de la calle, ¿puede ser un perro criollo, o sea, no de raza, un perro guía o tiene que ser a fuerza estas razas? Debe ser necesariamente un perro labrador. Golden Retriever, mestizo solamente podría ser entre estas dos razas, o sea, un labra golden. Ok. Por el temperamento y todas las cuestiones de salud. Por eso las escuelas de perros guía tienen que contar con un programa de crianza responsable para que cuidemos toda la parte genética de la salud y del temperamento del perro. Oye, Silvia, ya para finalizar, platícanos porque han pasado en tu vida ya más de seis perros guía. ¿Qué pasa con ellos una vez que terminan su labor entre ocho y diez años? Se jubilen y se van en adopción con una familia que los adopta ya como perros veteranos y para consentirlos durante el tiempo que le quede de vida al perrito. Y también invito a la gente, si me dan permiso, de sumarse a las donaciones. Requerimos muchos donantes que programen su donación mensual y hago un llamado a los directivos de Grupo Imagen y a los directivos de Grupo Ángeles para que nos apoyen en este programa. Nuestra institución entrena a estos perros y dedica todo su esfuerzo, su tiempo, su talento, de todos los recursos humanos y materiales a formar estos binomios, personas ciegas, perros guía. El perro guía cambia la vida de las personas que nos reciben. Nos hacen ágiles, nos hacen personas independientes. Es una gran labor. Ay, sí. Oye, y aparte, qué bien hablas, te voy a invitar de conducir. Hola, me quitaste las palabras de la boca. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Te nada más.